Los amos de por mi barrio se contagiaron Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entagiados Resultan las preferidas de cotorías No importa si es monómeno, bonita o fea Ay no, ñaño no, ay no, ñaño no, dicen al pasar Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como nunca dos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor algo muy grato Y hoy no más doble a rapidito Ya se robó el cuerpo y limpio Donde ya se columpiaba Ya se llamaban a los gustos A la joven que lo amaba Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navido Por ahí miren las canciones duelo Arreglándose el peinávido Las chicas del pavido navido Y el gordo de chumpe Que no te quede atraso, Mauricio Échale, échale a verlo No te extraño, pues sin ti estoy mejor No voy a decir que me muero por mirarte Eso ya es eterno No te creas tan importante Ay, te encargo, por favor No te creas tan importante Y cuando me lo das Baila 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 Al ritmo de esta cumbia Baila Vamos a bailar Acércate Te digo a donde me Acércate Que te va a gustar Baila Al ritmo de esta cumbia Baila Vamos a bailar Acércate Baila 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 Baila